Sin ti Se fue la huella que dejabas con tus dedos Se fueron los altares y los credos Las reglas que inventaste con tu amor Y no pienses ni un segundo en regresar por el camino que te vio partir Porque sin ti, porque sin ti No queda nada de dolor que me causaba Bendigarte por un beso Por mi encontrar la libertad Se escapó, mi corazón estaba preso Se disipó la oscuridad en mi interior Y ahora veo que tu amor, tu amor La mente fue, pero desde que te fuiste me sentó mucho mejor Sin ti La huella que dejabas con tus dedos La huella que dejabas con tus dedos Se fueron los altares y los credos Las reglas que inventaste con tu amor Y no pienses ni un segundo en regresar por el camino que te vio partir Porque sin ti, porque sin ti No queda nada de dolor que me causaba Bendigarte por un beso No había encontrado la libertad No había encontrado la libertad Se escapó, mi corazón estaba preso Se disipó la oscuridad en mi interior Y ahora veo que tu amor, tu amor La mente duele, pero desde que te fuiste me siento mucho mejor La mente duele, pero desde que te fuiste me siento mucho mejor No, 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 no